Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy acompañándonos y, bueno, hoy le toca el turno a darle la bienvenida a Simone Grippo. Como todos sabéis, la última incorporación en este mercado invernal. Desde el club agradecerle a Simone la buena predisposición y las enormes ganas que tuvo desde el primer momento en venir al Ralo Viedo. Y desearle que tenga una gran estancia en el club, en la ciudad, que esté muchos años y que dé la mejor versión de él, que es un jugador muy importante y está llamado a conseguir grandes cosas en el club. Como el resto de los compañeros, las últimas incorporaciones, pues bueno, destacar la rápida adaptación. Todos los jugadores que han venido en este mes y todos sabéis la dificultad, pues desde el primer momento se han integrado perfectamente en la dinámica de los entrenamientos del día a día. Y eso se está reflejando en el terreno de juego. Y, bueno, desde el club la verdad que estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas, cómo el equipo ha vuelto a competir, a dar una gran imagen. Y es un equipo que estamos seguros que puede ganar a cualquiera. Hoy está aquí también francés y, bueno, agradecerle también desde el club el gran trabajo que ha hecho él y toda la gente de la Secretaría Técnica. Creo que ha sido un mercado de invierno con muchas dificultades, pero que se ha saldado con un balance muy positivo. Y ahora lo importante es que ya están todos los jugadores disponibles al 100%, que también la gente que estaba ha dado un paso adelante. Y yo creo que las sensaciones ahora son de optimismo y que el equipo va a empujar y va a pelear cada semana para conseguir el objetivo. Y esperemos que el próximo fin de semana tengamos un gran ambiente y que la afición nos ayude, nos empuje, como siempre hace, y empezar a sumar de tres en tres, que es lo importante. Así que no me enrollo más. Paso la palabra a Simone y a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas y bienvenido. Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso de gastar en el último día de mercado. ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue un poco tu fichaje? Bueno, buenos días. Nada, fui, como tú lo has dicho, un poco la última semana. Yo al principio no me había planteado de salir de Zaragoza, pero luego en el momento que había este interés y esta posibilidad con el Real Oviedo, no he pensado mucho porque al final es un gran club el Oviedo y me ofrecen de participar a este proyecto y, como lo he dicho, no he pensado mucho y he aceptado este reto. Sí, Simone, ¿es un reto complicado por la situación en la que está el equipo o crees que tiene garantías y margen suficiente como para tener un buen final de temporada? Bueno, yo creo que, como lo he dicho antes, el equipo está muy vivo. Compite los últimos dos partidos que yo he visto, compite muy bien y esto es señal que el equipo vive. Luego, que la segunda división es muy complicado, eso sí, que no va a ser fácil, eso sí, pero yo estoy convencido que vamos a salir de ahí, de esta situación. Aunque ayer no tuviste participación directa, sí que viajaste con el equipo. ¿Qué te pareció el fin de semana, el partido? ¿Cómo te pareció un poco todo, el ambiente y demás? Sí, le he dicho a mis familiares y a otros que he visto un equipo que compite, tiene un ritmo muy alto, quizá que nos falta a veces un poco de calma en alguna situación, pero soy convencido que lo vamos a conseguir también. Al final nos han escapado tres puntos, porque te pones adelante y luego te empatan con un penalti de VAR. Y, bueno, al final el VAR está aquí también para eso, pero además yo creo que si te preguntan al principio si firmamos un empate, estamos todos de acuerdo que firmamos en Vallecas, pero luego los tres puntos serían mejor, pero estoy convencido que el fin de que viene es que vamos a conseguirlo, si vamos a valorizar este punto. Hola Simone, ¿cómo han sido los primeros días? Llevas más de una semana en el club, ¿cómo está siendo la adaptación? Bueno, la verdad que los primeros días han sido un poco complicados a nivel personal porque me puso malo, he tenido un poco de fiebre, pero desde este punto que me he recuperado, desde viernes, me han bienvenido con los plazos abiertos mis compañeros y muy contento, muy fácil la integración. Llegas a un equipo que tuvo bastantes problemas en defensa y llevaba ya tres meses sin dejar a puerta cero, ¿tú qué puedes aportar? ¿Qué puedes aportar el equipo en defensa, experiencia o qué puedes aportar? Bueno, yo intento aportar mucha comunicación porque yo creo que en el campo es una cosa de las más importantes, ¿no? Una defensa tiene que hablarse mucho y además luego siempre se dice, bueno, defensa, son los defensores y no sé qué. Yo creo que la defensa empieza desde el primero, empieza desde el delantero y en los últimos partidos sí que no hemos dejado la portería a cero, pero son dos penaltis que encajamos y he visto un equipo defensivamente compacto y por eso yo pienso que es solo una pregunta de tiempo que vamos a dejar la portería a cero. Hola Simone, ¿cómo afrontas un poco este reto después de tu marcha del Zaragoza y si te ves varios años aquí en Oviedo? Sí, 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 y me llevo varios años aquí, por eso he venido aquí. Ya le he dicho antes, me ha llamado Arnau y me ha explicado un poco el proyecto que hay aquí y luego tengo que decir también que Miguel Linares en Zaragoza ha hecho mucha publicidad por el Oviedo y, como he dicho, fue una decisión de un día. Y me han convencido todos y estoy convencido que eso va a ser el paso justo de venir aquí a Oviedo. ¿Sabías algo un poco del club desde fuera, lo que te han contado, lo que has vivido incluso el último día aquí en el Tartiere, cómo has visto ese ambiente? Complicado. Venir aquí a jugar es siempre complicado y tenemos que conseguir que aquí el Tartiere es un fortín, ¿no? Eso es el más importante, que la gente no viene aquí, no, que viene aquí pensando hoy va a ser jodido jugar aquí y eso tiene que ser el objetivo. Y, bueno, desde el club la gente que preguntó, mi representante Miguel, me han hablado todos bien y es lo que vivo en nuestros primeros días. ¿Dónde te encuentras más cómodos? ¿En el perfil zurdo o en el perfil diestro de esa pareja de centrales? Ya he jugado este año en los dos lados y no tengo preferencia. Quería preguntar por cómo afrontáis la posible sanción que pueda tener el entrenador después de lo sucedido ayer en Vallecas. Bueno, antes de nada que no me habéis preguntado por el grupo, pues bueno, fue una situación particular porque no podíamos ir por él antes por el tema de Saraló Liga, no sabíamos cuál íbamos a disponer. Y en la última semana pues estuvimos hablando y entendimos la situación, las dos coincidíamos de que él podía ser importante aquí en Oviedo y que él también le interesaba venir para entrar en un proyecto pues de quizás más años. Y aquí lo tenemos, nos va a aportar veteranía en la línea de los fichajes que hemos hecho de rendimiento inmediato, nos aporta jugar en los dos perfiles, en una línea pues que pensábamos que teníamos que mejorar, ¿no? Y en ese sentido va a ir la línea. El tema de la sanción, bueno, pues hay que afrontar las consecuencias de lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que actuar, apoyar al cuerpo técnico que en este caso, pues el míster no sabemos aún las semanas que estará afuera, tendrá que tomar mucho más protagonismo vena y en ese sentido estaremos trabajando todo. Lo que más me importa es ver el equipo cómo está, que eso es al final lo más importante, ¿no? El equipo está con el míster, con su cuerpo técnico y creo que también los jugadores en ese sentido van a dar un paso a frente por los responsabilizados que están de la situación. Ayer hubo otro penalti, otra jugada polémica, ¿no? Se une a una larga lista, no sé qué opina el club, si está... A ver, hay un tema, independientemente de la jugada en particular, hay un tema que todos nos estamos... Estamos hablando del VAR de unificar criterios, ¿no? Te pongo el ejemplo de dos manos que han habido últimamente. En una que el árbitro no la pita, la pita el VAR. Y no discuto que la sea, ¿eh? Ese no es el ejemplo. Y la de Mújica, por ejemplo, en Girona, pues el árbitro no va a ver las imágenes, ¿no? Que luego va a verlas y a lo mejor toma la misma decisión. Y en esto yo creo que todos estamos un poco confundidos, provoca tensiones, pues a veces el VAR es un elemento más que de momento no las está eliminando del todo, ¿no? Y en ese sentido, pues todos tenemos que ayudar desde todos los estamentos a que el VAR vaya siendo cada vez más perfecto y que evite ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias. Gracias.